Sin Tito Vilanova que viajó a Nueva York para realizarse una revisión médica del cáncer que se le reprodujo hace meses, el Barcelona retomó entrenamientos de cara al encuentro ante el Atlético de Madrid. De ganar el partido este jueves en el Vicente Calderón, los azulgranas podrían proclamarse campeones de la liga. Un triunfo con un gran valor según Sergio Busquets. Siempre ganar una liga es un sueño, y más como he dicho antes, cuando ha sido una liga tan difícil, con un gran equipo que también lucha por ella, con muchos problemas que hemos tenido durante el curso, y bueno, pues todo lo demás va al margen, todo lo demás pues si tiene que llegar, llegará, pero la liga va a ser igual de importante y de celebrada. Barça se ejercitó con el regreso de Pedro al trabajo de grupo dirigido por Jordi Roura, mientras que Masquerano realizó parte de su entrenamiento con sus compañeros. Valdés también se ejercitó sobre el césped, recuperándose de una facitis plantar en el pie izquierdo que le hizo perderse el último partido. A Vidal realizó trabajo específico, al igual que Carles Puyol, que prosigue con el trabajo de recuperación tras ser operado en la rodilla el pasado marzo. Víctor pues dijo lo que tenía que decir de su futuro, y bueno, pues seguro que aquí en el fútbol, en el Barça va a seguir, porque lo importante es el club, que llegarán nuevos jugadores, como han pasado todos los años, y se acostumbrará la gente, se acostumbrarán los jugadores que estén, el cuerpo técnico, y lo importante es que el Barça siempre esté arriba y que sea el mejor como hasta ahora. Si el Real Madrid empata o pierde ante el Málaga en el Santiago Bernabéu, el Barcelona podrá proclamarse anticipadamente campeón de la Liga Española.